A un mes de celebrarse la tercera feria multisectorial de Peal de Becerro, registra un lleno absoluto del recinto con más de 60 expositores ya confirmados. Peal de Becerro volverá a convertirse del 6 al 8 de septiembre en el gran escaparate de la industria agrícola y agroalimentaria de la provincia, con un gran recinto expositor de 13.000 m2 y la participación ya confirmada de 60 expositores en el Parque Félix Rodríguez de la Fuente, donde se darán cita a las empresas y el comercio más pujante de Peal, comarca y provincia, con los últimos avances en maquinaria agrícola y de la industria agroalimentaria. David Rodríguez es el alcalde de Peal de Becerro. El próximo 6, 7 y 8 de septiembre se celebrará la tercera edición de la feria multisectorial, una feria que ha cumplido todas las expectativas respecto al número de expositores, superando los 60 expositores en esta edición. Además, contamos con la participación de entidades importantes a nivel provincial, como es la propia Diputación Provincial, la Universidad de Jaén, asociaciones agrarias, ADR y, sobre todo, la gran implicación de las empresas de la localidad, que han permitido que podamos celebrar una de las mejores ferias agrícolas y multisectoriales en general del mundo rural de la provincia de Jaén. Un referente ya con tan solo dos ediciones celebradas nos permite afrontar esta tercera edición con una gran expectativa, con una previsión de público bastante importante y, sobre todo, se espera que, debido a las lluvias de esta primavera, nos permita afrontar una campaña de aceitunas importante y, por lo tanto, que esta feria sea motivo para que se lleven a cabo numerosas ventas en el sector agrícola. La feria contará de nuevo con exposiciones paralelas, mercado de Gustajaén y actividades del mundo rural. Centro de Gustavo Gracias por ver el video.